Sí, la verdad que bueno, fuimos con 11 compañeros, nos quedamos obviamente todos juntitos ahí en un alojamiento, pero la verdad que se la pasa lindo en grupo y es una experiencia única. Bien, hablame del Turmalina, porque me decías que es la primera vez que estuviste presente. Sí, bueno, Turmalina hace 5 años que se viene organizando y este año, a un mes de que llegue la carrera, nos informan que es el último año que se hace en Capilla del Monte. Bueno, sé que habrá pasado ahí por el tema de los cerros, son privados, fue por eso también que a un mes de la alargada nos comunican que se cambiaba el recorrido, nos corrimos 35 y bueno, se tuvo que cambiar el recorrido, terminamos corriendo 39, los compañeros corrieron 20, corrieron 23, o sea, tuvieron que a un mes de que se haga la competencia tuvieron que cambiar toditos los recorridos y bueno, nos avisaron también que era el último año que se hacía ahí en Capilla del Monte. Para las baltretas es algo diferente porque nosotros no estamos acostumbrados a correr en esos terrenos, pero la verdad que el cuerpo se la bancó y todos anduvimos espectacularmente bien. Llegaron, que era lo importante. Sí, sí, uno siempre va con la expectativa, uno es competitivo porque ya es así, pero lo que queríamos todos era llegar y llegar bien, sin dolor, sin tener algún calambre o cosas así, pero la verdad que todos los chicos llegaron recontra bien, súper contento. Ponele que te digo, no sé, que me acuerdo ahora, chicos que llegaron entre octavo y noveno puesto de 50, de 60 en su categoría y allá la diferencia que tienen con las carreras acá que son categorías de 10 años, acá nosotros lo hacemos de 30 a 34, allá por ejemplo son de 30 a 40, se hace más larga la brecha, o sea, vos corres contra chicos más jóvenes o contra gente mayor que vive en la montaña y no te das cuenta que es más grande que vos o que es más chico porque es impresionante lo que corren. Bien, y en tu caso, en la categoría tuya? Es de 30 a 39, bueno ahí salí vigésimo de 56. Pero es la más numerosa habitualmente, ¿no? Sí, es donde más chicos corren y 41 de 172. Contaba ahí fuera de cámara, estamos acostumbrados nosotros acá a un frío húmedo, allá es otro frío, es un frío seco, íbamos corriendo con la abuela, le está los dos y le digo, tenés blanca la cara, le digo, era como que la misma respiración se le congelaba y no, se aguanta, porque salimos a las 6 y media de la mañana nosotros. ¿Con qué temperatura? Y había 4 grados, con la lucecita corrimos 10 kilómetros, lo que pasa es que sale el sol más tarde al estar atrás de la montaña, tipo 8 de la mañana recién cuando estábamos empezando a subir al cerro, gracias a Dios llegamos con luz, con luz de día, porque si no, ya te digo, correr, subir ese cerro en la oscuridad, por más que tenga la lucecita, se complica. Exacto, bueno, ¿cuántos kilómetros en tu caso? 39. 39. ¿Y hubo algún tramo difícil que flaqueaste? Sí, cuando del kilómetro 15 al kilómetro 20, que es la subida al cerro, en los cocos ahí, se llama el mástil, que son 2000 metros de subida, la verdad que se siente, no hay forma de correrlo, es como que vos digas, vos de acuerdo va a ser trekking, sinceramente no había forma de correr, no hay parte que vos digas, bueno, puedo correr en un llano y después subo, es trekking, es ponerte las manos acá a los cuadrices y darle. Y vos mirás para arriba y hay gente allá arriba y mirás para abajo y tenés gente allá abajo y es una locura el paisaje. Bien, ¿muchos atletas? Sí, 2000 personas corrimos. Bien. Sí, hicimos trabajo de fuerza para llegar lo mejor posible y la verdad que sí, como te decía, sí, se la revancó el cuerpo y todos recontentos que fue lo mejor de todo, que todos llegaron bien y todos terminaron súper contentos. Es algo de decir, ah, van a correr o estás pagando para correr, pero es algo que te gusta y lo haces y cuando vas por salir, la adrenalina ese del 10, 9, 8 y se larga, es la misma que cuando estás llegando se te cae la lágrima, o sea, yo en particular soy un llorón como le digo a todo el mundo, porque ahí cuando llegás te recordás de todo lo que entrenaste, de tu familia que se quedó camillaliza, te está haciendo el apoyo, de todo lo que para ahí dejás de lado para ir a correr y para hacer lo que te gusta y la verdad que nosotros somos atletas amateurs y es imposible no emocionarse cuando vas y corres con los delitos. El terreno primero y principal y el paisaje es único, vos andás por lugares únicos que por ahí vos decís, bueno, me voy a pasar a Córdoba y bueno, vos vas a subir a una montaña, pero no vas a ver el mismo paisaje que nosotros vemos en lugares privados, en terrenos que no se puede andar y es algo único, que por ahí con fotos no es lo mismo que lo que te queda en la retina y la verdad que es... ¿Y te permitís disfrutarlo? ¿Lo disfrutás? Sí, 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 porque carreras así son únicas y no sé si el año que viene voy a tener la posibilidad de volver o ir a otro lado, pero la verdad que sí, ya como te digo, yo hice toda la carrera con Nahuel y íbamos sacando fotos, íbamos sacando fotos al paisaje, la verdad se recontra y disfrutó. ¡Gracias!